¿Qué es el análisis de los niños y los adultos? ¿Qué es el análisis de los niños y los adultos? En el Senado de la República, la consultora de Early Institute demandó a los legisladores la prohibición absoluta de la maternidad subrogada por constituir una ofensa nacional a las mujeres y en particular a las mujeres vulnerables. La contratación de la red de una mujer es un procedimiento no terapéutico, no es de salud, es sustitutivo. Si yo soy infertil, a mí no me cura que se embarace la señorita de enfrente. A mí en qué me cura mi infertilidad que se venga a embarazar otra mujer. La abogada constitucionalista aseveró que se tiene conocimiento que en el sur y sureste mexicano no contratar el cuerpo de una indígena, pobre, analfabeta y carente del más mínimo apoyo institucional cuesta entre 10 mil y 200 mil pesos, según como esté físicamente la mujer víctima. Y advirtió que con la ley que quieren aprobar los diputados y senadores, no se atenderá a un problema de salud, sino que se legalizará la explotación de mujeres con fines reproductivos, como sucede ya en Asia y Europa, remarcó Tapia Gutiérrez. La conducta de explotación, de la conducta voluntaria, lo cierto es que la mayoría de países desarrollados, no Vietnam, no Ucrania, no la India, no Tailandia, que son los que permiten este tipo de prácticas, estamos hablando de los países de verdad desarrollados, han terminado por prohibir abiertamente la subrogación, porque si bien podemos hacer una evidencia conceptual a la hora de vigilar el caso por caso, persona por persona, es imposible que el Estado intervenga. Como se ha medianamente solucionado en algunas entidades federativas de Estados Unidos de Norteamérica, es mediante una figura que se llama The Previer Order, que es acudir a un juez antes para que autorice, previo al embarazo, previo a todo esto, que así se produzca y que no se genera sin explotación. Ingrid Tapia se pronunció contra el término maternidad subrogada porque dijo es un eufemismo como también es una falacia hablar de alquiler de vientres como si los vientres caminaran solos y anduvieran solos por ahí, cuando un embarazo compromete la integridad de la mujer. Explicó que la manera como se trata en México la maternidad subrogada, la perspectiva que se tiene de esta práctica, deja a las mujeres en estado abierto de indefensión y en consecuencia coloca a México en el nivel de Vietnam, India y Ucrania, en donde existen muchas prácticas que pasan por encima de la dignidad de las mujeres, de su salud, sus derechos y sobre todo su condición humana. Llamarle renta de vientres es también un eufemismo inadmisible, los vientres no caminan por sí solos, cuando una mujer se embaraza ve comprometida la integridad de su persona en este embarazo y hoy por hoy seguimos sabiendo que la principal causa de mortalidad, de mortalidad en el mundo está asociada al embarazo, de tal suerte que cuando rento y rento además barato porque otra mujer se embarace para yo obtener el beneficio de establecer la maternidad o la paternidad, lo que estoy permitiendo es que a esta mujer, ordinariamente pobre, se le trasladen los riesgos asociados al embarazo. La especialista en derecho constitucional insistió en que es urgente prohibir la maternidad subrogada, pero de manera distinta a como lo hizo España, que la prohíbe solo para las españolas y es bienvenida para que se practiquen las mujeres de cualquier otra parte del mundo. Tanto en su exposición ante senadores como en declaraciones a la prensa, Ingrid Tapia dijo que la legislación es omisa y por lo que propuso a los senadores legislar como lo ha hecho ya Alemania, Francia e Inglaterra, en donde está prohibido por la sencilla razón de que en el fondo de la maternidad subrogada daña a la mujer y legaliza la comercialización del vientre materno. La explotación de mujeres con fines reproductivos debe ser severamente castigada para disuadirlos, porque además quienes vienen a contratar a las tabasqueñas paridas y a las sinaluenses paridas y a las indígenas mexicanas, lo hacen porque son baratas. No hay registros, pero hay personas que llegan a recibir solo 10 mil pesos y hay quienes reciben hasta 250 mil pesos. Lo que sí es que la negociación no la hace la que se embaraza, la hace la clínica, que a su vez cobra entre 100 y 250 mil pesos por el método de fertilización in vitro. ¿Sí me explico? Porque además los óvulos es racista el mercado también. Es un tema que me ofende a mí, por lo menos en lo personal, mucho. Sí, te contratamos, pero el óvulo no es de mexicana, porque todo el mundo quiere tener su niño Gerber, güerito y sonrosado y no su oaxaqueño, no su tabasqueño. No su sinaloense. Y eso me pareció una ofensa. En el foro también participaron el doctor Ricardo Juan García Cavazos, director general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, la doctora Eva Alcántara Zavala, investigadora de la Universidad Metropolitana, Adriana Carmona López, directora de la Admisibilidad de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y Olivia Rubio, representante de la organización Familias Diversas, Asociación Civil. En las imágenes, José Manuel Mota Gutiérrez, informó para 724 Arturo Ramírez Hernández.